hoy vamos a iniciar con una nueva clase amigos what's your phone number six six four three two one two eight oh nine got it hola qué tal amigos los saludos amigo alan y el día de hoy empezamos con un nuevo vídeo para el canal amigos hoy van a aprender algo muy importante que no se enseña principalmente en las escuelas cosa muy rara pero hoy vamos a verlo en el canal amigos como pedir un número de teléfono y por supuesto como proporcionar nuestro número de teléfono a un amigo a una amiga bonita oa cualquier persona que que no lo pida le go bueno amigos y de entrada lo primero que debemos de saber es que vamos a necesitar saber los números por lo menos el 1 al 9 bueno más bien dicho por lo menos de 0 al 9 yo se los voy a enseñar amigos no se preocupen únicamente ayúdenme repitiendo el del lugar donde se encuentren pues para que sepan pronunciarlos muy bien vamos a iniciar de este lado vamos a empezar con el 0 ok el 0 en inglés dice y cuando está entre dos números se dice o para decirlo más rápido ok el 1 pues la mayoría ya sabe 1 el 2 se dice 2 el 3 se dice 3 el 4 pueden decirlo 4 el 5 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9 y 0 por último bueno amigos esos son los números en inglés si todavía no los dominan bien pueden regresar el vídeo para seguirlos practicando y bien amigos vamos a seguir entonces ya sabemos nuestros números ok ya sabemos cómo decir los números pero que nos pueden preguntar a nosotros cuando nos pidan el teléfono en inglés pues bien nos van a decir nos van a decir algo así como what's your phone number o bien cuál es tu número de teléfono por lo tanto quiero que sepas hacer esta pregunta what's 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 es la contracción de what is what's your your phone phone number 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 phone number ahora todo junto ahora todo junto what's your phone number excelente ahora vamos a dar nuestro número de teléfono a algún amigo por ejemplo supongamos que nuestro número de teléfono es el primero 6 6 4 3 2 1 2 8 0 9 vamos a contestar it's it's 6 6 4 3 2 1 2 8 0 9 nuevamente vamos a decir nuestro número de teléfono it's 6 6 4 3 2 1 2 8 0 9 o bien o bien vamos a dar otro ejemplo podemos decir it's y aquí tenemos otro ejemplo 6 6 4 2 4 1 6 8 9 0 esta vez vieron que dijimos el 0 pues completo aquí solamente dijimos o porque está entre dos números y ya así está al final pues vamos a decir 0 completo ¿les ha quedado claro amigos? pues bien entonces yo les hago la pregunta what's your phone number? díganme su número de teléfono desde el lugar donde se encuentre con lo que acabamos de ver número por número 6 6 4 6 6 4 6 6 4 muy bien amigos al parecer han entendido lo que acabamos de ver y eso me alegra porque ahora ya saben pedir el número de teléfono a una persona y también saben decir su número de teléfono recuerden que la clave es decir it's empiecen con it's y ya después dar su número de teléfono pues número por número ok bueno amigos eso ha sido la lección del día de hoy espero les haya gustado y si ha sido así regálenme un buen like y si son nuevos suscríbanse al canal vamos a estar teniendo muchos vídeos para que sigan aprendiendo inglés se despide su amigo Alan bija la próxima see ya next time oh my god